Juan Carlos Osorio El entrenador de la selección nacional mexicana Es el técnico que con sus ideas está cambiando y revolucionando el fútbol Hacia una perspectiva nunca antes vista El hombre que ve diferente al fútbol, un literato, un poeta La derrota tiene la humildad que la rubiosa victoria desconoce Raya no merece Simplemente el filósofo del fútbol No podemos seguir permitiendo que el cielo Osorio nos quiera hipnotizar a todos Con tanta basura mediática y con tanta estupidez en un papelito Es innegable Juan Carlos Osorio está sufriendo en los últimos días El peor momento en su era como seleccionador nacional Lleven las críticas hacia su filosofía y su forma de dirigir El entrenador colombiano está más asustado que nunca Podría estar viviendo sus últimos días frente al combinado nacional A pesar de ser tan estudioso y preparado Nos estamos dando cuenta Que su plumita roja, que su plumita azul, que sus cuadrantes, que sus variantes, que sus alternancias No sirven para nada Apúntele bien ¿Cómo puede tener un director técnico continuidad si su alineación no es continua? Es lo que muchos han estado concluyendo A pesar de no haber nada concreto Ya hasta suenan y se enlistan los posibles sustitutos de Osorio La federación asegura apoyarlo La prensa lo masacra Aunque lo único cierto Es que en el fútbol mexicano Cualquier cosa puede pasar Mis más sinceras disculpas a todo el pueblo mexicano Fue una vergüenza Yo pienso que me equivoqué en todo Asumo esa responsabilidad La selección del grupo horrible Te ha hablado Luis Olivia Si el video te gustó Deja tu like Y no olvides suscribirte Y activar las notificaciones Si quieres ver más videos así Agradezco tu atención Estoy realmente triste, molesto, decepcionado Encabronado por lo que acabamos de ver Por favor denuncie